El hecho de haber nacido, haber sido procriado por una mujer, ya eso inspira respeto, porque hay una dignidad que los que la maltratan no van a alcanzar jamás. Porque una cosa es ser un macho y otra cosa es ser un hombre. La mujer merece un gran respeto. Pude hacer tantas cosas gracias al consejo, a la orientación de la mujer. Y en el paso de mi vida he encontrado que la mujer ha sido mi más grande apoyo, empezando por mi madre. Cero tolerancia a la agresión contra la mujer.